¡Hola amigos, amigas, jugadores! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María y hoy vamos a hablar de un juego en este formato Xbox One. Yo tengo la Xbox One X y la PC4 Pro. Y este juego se llama Narcos Risse of Té Cartes. Es un juego de estrategia en tiempo de combates por turnos y se trata de eso, de Narcos. Hay dos bandas, están los Narcos y está la banda de los DEA, de la policía. Entonces tienen que cumplir unas misiones y matar a los malos. Y después si tú quieres también los malos, ser del equipo de los malos, matar a los buenos. Bueno, el juego, os voy a contar exactamente lo que más me gusta y lo que menos me gusta. Porque así vosotros podéis decidir si comprarlo o no, el juego. Y luego si tenéis alguna duda, vamos a cargar el juego para que lo veáis un poquito. Luego si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, a finalizar el vídeo, escribí en comentarios que será un placer ir respondiendo. Si queréis ver el gameplays, hay muy buenos por YouTube, que los podéis ver, y están geniales. Yo lo que puedo decir de este juego, que he pasado bastante horas, bueno, bastante horas, unas 8 o 10 horas, para completarlo. Aquí lo veréis, os lo voy a mostrar, mirad, aquí en el mapa. ¿Veis? Ya lo tengo completo. Lo único que me falta, 1, 2, 3, 4, 5 misiones secundarias, que hoy lo termino. Lo he hecho con el equipo DEA. ¿Y qué me ha parecido el juego? Bueno, a ver, el juego es divertido, la idea es muy buena, los gráficos están bien, pero no es de lo mejor que está en, por ejemplo, en el Equipo Cubano. No, podrían haber sacado más provecho, digamos así, más potencial. Es una pena. Bueno, aquí tenemos un equipo que, por ejemplo, podéis reclutar mucho, pero para el equipo máximo 5, ¿no? A ver, aquí, ¿veis? Aquí tenemos 5, que ya tengo niveles máximos, porque ya, bueno, a ver, tengo 4 aquí, puedo añadir uno más, compro uno, por ejemplo, aquí, 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 lo compro, a ver, sí, aquí. Y ya está. Es muy fácil, el menú es muy fácil, ¿vale? Bueno, y ya está. Entonces, el juego, ¿qué me ha parecido? Pues mirad, las misiones son muy repetitivas, se repiten mucho las misiones, todo es lo mismo, es matar a los malos, rescatar a un rehen, y siempre lo mismo, es que, y los escenarios son, hay unos que son iguales que otros, es que, es increíble. A ver, mapa, os voy a mostrar algo, yo qué sé, vamos a meternos, no sé, como aquí misión, aquí mismo, bueno, a ver, vamos a meternos aquí, aquí tengo 4, bueno, vamos a empezar, para que lo veáis, que quiero decirlo. A ver, mientras estaba cargando. Es un juego que, si te gusta este tipo de juegos, te lo recomiendo que lo compres, pero no paque más de 20, 30 euros. Bueno, de hecho, está un bien de precio, a mí me costó unos 30 euros, pero... No va a ser uno de los juegos del año, ni mucho menos, es un juego entretenido mientras va haciendo misiones, pero... Es un juego que, aunque tenga una buena idea que han creado, la verdad que sí, está genial, lo que le falta es como si el juego estuviera a medias, a ver si me explico. Por ejemplo, bueno, le he quitado el sonido, ¿vale? Para que me escuchéis. Aquí hay vehículos, ¿no? Lo gráfico no está mal, pero bueno, parece más bien propio de una Play 3 o una Xbox 360. Aquí, el enemigo, ahora mismo si el enemigo me disparara, y yo estoy detrás de un vehículo, lo que sé, imaginemos, ¿no? ¿Vale? Aquí, bueno, aquí Tim puede disparar también así, de esta forma. Vale. 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 Entonces, a lo que cuento, si ahora mismo él me dispara, y estoy... Aquí detrás... Está genial, me puede dar, no pasa nada. Pero si me disparara al vehículo, y aquí estoy detrás, el vehículo no se destroza, no se rompe los cristales, ni aunque me quiera una granada, no explota el vehículo. Yo sé que puedo morir. Y en los edificios más de lo mismo. En los edificios, tú, si entraras, hay algunos que no se puede ver, a ver si se puede ver. Está el interior. Mira, ahora mismo yo estoy aquí en el interior, si estuviera, y hago un combate con él, y me disparara, o me tirara una explosión aquí de alguna bomba, no, no, mejor dicho, una granada, no habría ningún destrozo, ni el billar, ni una botella, ni la cofina, ni nada. Entonces, el jugador, veo que como si no estuviera bien terminado. Bueno, divertido sí que es, mientras dura la misión principal y la campaña, pero podría haber sido mucho mejor. Yo creo que si sacan una segunda versión, van a mejorar en ese sentido, para hacerlo más espectacular, porque ahora mismo está un poco acabado a medias. Yo lo veo así. Es una lástima porque la idea es muy buena, repito, y el juego es divertido cuando ya pillas la mecánica, ¿no? Pero dentro de los juegos estratégicamente, en tiempo de combates por turnos, hay muchos juegos mucho mejores que él. Y me da mucha rabia, porque el juego me ha hecho pasar unas horas muy divertidas, pero podría haber sido un mejor juego. Entonces, lo recomiendo. Bueno, si te gusta este tipo de juegos y te quieres gastar máximo 20 o 30 euros, que los puedes conseguir a esos precios. Bueno, yo lo conseguí por 30 euros. Y sabiendo sus carencias y te gusta, pues cómpratelo, ¿vale? Pero mi mejor consejo, ve mirando a ver si hay otro juego, aunque no sea el mismo de la orientación de Narcos, mírate otro juego por el mismo precio, que seguramente va a ser alguno más, mejor acabado, digamos, ¿vale? Que te puede hacer incluso disfrutar mucho más. Y ya está. No hay más. Si tenéis alguna duda, por favor, escribí en comentarios, ¿de acuerdo? Y recordad, si queréis ver algún gameplay, hay algunos muy buenos por YouTube. Bueno, hasta luego. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.